Nosotros en México no tenemos el control de la contratación, del personal, no nos reportan a nosotros directamente el tema del call center, sino quien lleva el control del call center, no solo en México, sino en la región de América Latina, es desde el corporativo, está la parte de la dirección que lleva Danny Lowen como responsable de Member Services en todo el mundo. Danny Lowen es quien controla todo lo que tiene que ver con servicio a clientes y call center global. Él trabaja en compañía de Gabriel Sánchez como presidente de la región de América Latina, los dos en coordinación con Nick Sharp, que es director para Member Services en América Latina, y Carlos Mota como gerente para Member Services en América Latina también. Ellos cuatro principalmente como equipo son los encargados y responsables de llevar y conducir el servicio a clientes en México. No es Manuel Ramírez, no es Adriana Méndez, no es Carlos Meléndez, no es ninguno de los ejecutivos que formamos parte de Young Living México. Nosotros no tenemos el control del call center. Es importante que lo entendamos porque cuando viene el reclamo, tengan la certeza de que cada vez que nos han estado indicando y diciendo y mencionando cosas, nosotros transferimos toda esta información, preocupación, queja, todo lo transferimos directamente al área responsable. Ellos han hecho un trabajo muy importante para tratar de ponerse al nivel del crecimiento y del servicio que merece nuestra gente en México. Entonces, hemos estado mucho en comunicación con el equipo que lleva call center para la región en América Latina, que también lleva a México. Y también mucho en contacto con ustedes, escuchando todo lo que está sucediendo en el campo. De manera local, en Young Living México, hemos trabajado también con el liderazgo de nuestro país. Toy Account Diamonds, todo lo que es consejo y liderazgo, hemos tenido un trabajo también directo y una interacción muy importante para tratar de encontrar alternativas que nos permitan de manera rápida o pronta ayudar de alguna manera a mejorar el servicio a clientes en México. Y uno de los puntos más importantes que encontramos dentro de todo el análisis que hace el mismo departamento que se encarga de llevar call center, de lo que hacemos con los ejecutivos en México, desde el equipo de Gloria como equipo de liderazgo, Jesús en tienda, los gerentes de ventas regionales, todo el trabajo que hace la parte de soporte que brinda comisiones de México o la parte operativa de México, sistemas incluso, llegamos a un punto en donde una forma muy importante de contribuir a mejorar el servicio, que todos queremos que sea más rápido, más efectivo, que no haya tiempos largos de espera, y que la gente, principalmente la gente nueva con la que estamos teniendo acercamiento y quiere conocernos, no se lleve una mala impresión desde la primera llamada porque tuvo que esperar una hora o dos horas en el teléfono, se cortó la llamada y bueno, es de verdad que es terrible estar llamando a call center, ni siquiera pensar en llamar porque es una pesadilla. ¿Queremos disminuir este problema? Hay acciones que tiene el área correspondiente, como les mencionaba, con el equipo de Danny Lowen, de Gabriel Sánchez, Carlos Mota y Nick Sharp, en donde están contratando más personal. A finales del cierre del mes pasado tuvimos una integración de 30 ejecutivos nuevos, 30 agentes de call center exclusivamente para México. Lo cual en estas semanas nos ha ido otorgando un desahogo de las llamadas y ha bajado los tiempos de espera en call center. Sin embargo, un punto medular es una modificación urgente al menú de servicio. Quiere decir que vamos a tener que escoger qué cosas son importantes que sigamos brindándoles como servicio y qué cosas no debe de atender el call center. Así, el servicio va a ser más específico y más efectivo. Ejemplo, hemos hecho circular por diferentes medios. Espero que todos ustedes como líderes tengan la guía esencial. Esta guía esencial es una guía que nos, como su nombre lo dice, nos guía, nos lleva por todo Young Living México para saber cómo contactar a la gente de comisiones, cómo contactar al departamento de marketing, eventos, de cumbre latinoamericana, a dónde puedo contactar cuestiones de operaciones. Entonces, en esa guía esencial ustedes pueden ver a dónde enviar un correo electrónico o a quién contactar para no tener que llamar a call center para resolver un tema. El problema que tenemos en call center y en member services es que se convierte en un área en donde todo el mundo llama para resolver todos sus problemas, lo que sea. Si es un problema de tarjeta de crédito, si es un problema de que no sé cuándo es la cumbre, cuándo va a ser, cuánto cuestan los boletos, en dónde los puedo conseguir, llaman a member services. Para todo, llaman a member services. Si gané el bono, si tengo pendiente que me envíen mi iPad o que me envíen mi premio por ejecutivo, no sé qué está pasando, no tengo por qué llamar a call center. Hay un área en donde viene esa guía esencial, puedo enviar un correo electrónico y esperar que esa área me responda y me diga qué estatus tiene el envío de mi premio o mi bono o lo que sea. Entonces, si ustedes nos ayudan a leer esa guía esencial, nos ayudan a duplicar esa guía esencial para que la gente no esté llamando a call center por todo lo que puede pasar por su mente, eso va a ayudarnos a descargar el call center. Ayer tuvimos un entrenamiento buenísimo. Los cuatro básicos que tienen que ver con cosas administrativas que tampoco es necesario a veces llamar a call center. Esto va a estar en su oficina virtual para que puedan acceder a la oficina virtual y ver ese entrenamiento que ayer fue a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. El entrenamiento ayer con esos cuatro básicos es muy importante. Veanlo si no lo han visto, duplíquenlo si no lo han duplicado para que la gente sepa cómo mejorar de manera eficiente el servicio. Y la propuesta del día de hoy, en donde le voy a dejar el micrófono a Adriana Méndez, como gerente de ventas para el centro y sureste de México, Adri va a seguir con el planteamiento que tenemos hoy para ustedes para mejorar el servicio a clientes desde el punto de vista de Young Living México. Este menú de servicio, lo que estamos buscando es simplificarlo para que la gente llame solamente para lo que realmente necesita llamar a call center. Es muy importante que ustedes nos brinden todo el soporte y apoyo. Porque gracias al apoyo y soporte que tengamos de parte de ustedes, es que vamos a poder mejorar el servicio de manera rápida e inmediata. Si lo hacemos juntos, de verdad que vamos a poder avanzar y mejorar el servicio y la calidad de atención a la gente con la que estamos trabajando. Obviamente, va a haber muchas cosas que se les va a mencionar en las que no tenemos injerencia en México, que dependemos de una programación de sistemas, que dependemos de un departamento global en las que no podemos hacer nada para cambiar la realidad como es. Y tendrán que seguir llamando a call center para eso. Pero todo lo que podamos evitar que cargue al call center para que les afecte el servicio, lo vamos a evitar. También es importante mencionarles que el mes de octubre vienen 60 agentes nuevos para México. Entonces, vamos a ampliar la cantidad de agentes de servicio, pero nunca van a ser suficientes si no trabajamos en equipo para resolver el problema fundamental de member services. La gente no debe de estar llamando por cosas que no son necesarias. Ustedes en su mente ahorita estarán pensando, Manuel, pero es que falló el sistema. Manuel, pero es que la oficina virtual. Manuel, pero es que por eso llamamos. Sí, estoy de acuerdo. Hay muchas cosas de nuestra oficina virtual que fallan o que no son adecuadas y por eso hay que llamar. Pero hay muchísimas cosas por las cuales no deben de llamarse. Hay muchísimas acciones por las cuales no deben de buscar la atención de servicio a clientes y se está haciendo. Ahí es donde necesitamos trabajar juntos y hacer un cambio importante en la cultura de nuestra gente. Entonces, los dejo con Adri Méndez. Gracias por conectarse. Vamos avanzando. Y, bueno, al final seguiremos interactuando para escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Adri. Gracias, Manuel, por esa introducción. Pues, de nueva cuenta, les doy la más cordial bienvenida a este. Básicamente es un Zoom que queremos compartir con ustedes. Y, bueno, como ya lo comentó Manuel, un poco el tema de esta reunión es explicarles cuál va a ser el nuevo menú de servicio de Member Services. ¿Cómo llegamos a este menú que de alguna manera lo que queremos hacer es brindar un excelente servicio para ustedes y mejorar en nuestros tiempos de respuesta? Pues, bueno, se hizo todo un análisis a través de nuestro gerente de Member Services de Latinoamérica, Carlos Mota, que de alguna manera es quien hoy le voy a ceder la palabra y el micrófono Charlie, para que nos explique un poquito acerca de qué fue el análisis que hicimos, cómo llegamos a saber cuáles son los motivos por lo que nuestros miembros están hablando a Member Services. Así que, bueno, vamos a dar la bienvenida a Carlos Mota para que nos explique justamente este tema de cómo llegamos a estos números, cómo pudimos determinar cuáles son nuestras áreas de mejora. Entonces, Charlie, si abrimos tu micrófono, por favor, para que nos puedas compartir y yo te comparto la presentación. Claro que sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas? Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. La verdad es que es un gusto, un enorme placer estar con ustedes, pues, justamente para exponerles todo lo que hemos trabajado a lo largo de este tiempo. Como ya lo explicó muy brevemente y muy bien, Manuel, no voy a ahondar mucho en eso para ahorrar tiempo, pero sí ha sido un tema que hemos tenido que aprender a raíz de los eventos que han sucedido desde marzo, abril de este año, pues, el tema de pandemia, el tema del volumen de llamadas que hemos tenido y cómo, bueno, pues, hemos tenido evidentemente fuertes desafíos en la parte de Member Services, pero cómo estamos dándole la vuelta el día de hoy, ¿no? Entonces, quiero comentarles que esta parte que se está mostrando, nada más para ponerles en contexto, nosotros tenemos un área de calidad dentro de Member Services, que es la que se encarga de escuchar las llamadas. Como ustedes saben, todas las llamadas que ingresan a la parte de Member Services son grabadas y evidentemente se hace una muestra de todas esas llamadas para ver todas las tendencias de las llamadas, por qué nos hablan, la calidad del servicio, todo eso se revisa por parte del área de calidad. Evidentemente es un área que no interactúa con ustedes, con el campo, porque, bueno, es más bien interna, pero, no obstante, es muy interesante porque nos provee información valiosísima, información cualitativa que nos sirve, pues, para tomar decisiones importantes. Revisando muchos, muchos temas de Member Services, entre ellos patrones de entrada de llamadas, horarios, toda esta información que nos proporciona otra área que es la que revisa el área, la información cuantitativa. Lo que nos ayuda muchísimo es a ver el volumen de llamadas, cómo ha sufrido. Les comento simplemente que en enero empezamos con un promedio de 5,800 llamadas mensuales. Hoy tenemos 147,000. Nada más para que vean una idea del crecimiento. Entonces, haciendo un cruce con ambas áreas, pues, tenemos esta información súper interesante. ¿A qué voy? Bueno, aquí tenemos dispositions. Disculpen, el término es en inglés y está en inglés porque, bueno, así está en el sistema. Pero se refiere a las llamadas más comunes que tenemos al call center. Y esto es muy importante, muy interesante y muy útil para las áreas de marketing, de ventas, y en general para todo yolivin, porque podemos saber qué es lo que el campo necesita, qué es lo que el campo pide o requiere. Entonces, vemos del lado izquierdo que viene el desglose en porcentaje de los dispositions. Se refiere a la tipificación de las llamadas. ¿De cuáles son las más comunes? Tenemos que todo lo relacionado con Autoship es el 49%. O sea, casi el 50% de las llamadas que entran dependen de Autoship. Y del lado derecho vemos el desglose que de ese universo de Autoship, ¿cuál es? Pues, la mayor parte, el 78% tiene que ver con temas relacionados a tarjetas de crédito. Segundo lugar, que ya es un 12%, el template o la plantilla que utilizamos. El tercero es la actualización de la plantilla que utilizamos, puntos, etc. Segundo motivo, que ese también es muy útil porque con ese nos sirve para darle información también al área de operaciones para ver cuál es la llamada más común que normalmente, si ven, es el 11% en general, pero si nos vamos al desglose del lado derecho, ya entonces vemos que es el estatus de su orden. Si hay alguna discrepancia o si hay algún reemplazo que hacer. Ese serían los motivos. El segundo motivo. También información general, que ahí incluye todo tipo de información que, bueno, solamente nos preguntan una vez y por eso lo clasificamos de esta manera. También por la parte de comisiones, todo en relación con comisiones, con RFC y CURP, reactivación y enrollment. Este es muy interesante porque, aunque no es el mayor volumen de llamadas, son las llamadas que más tiempo nos toman en línea. ¿A qué se refiere? Tenemos un promedio de espera para cuando hablan a hacer un enrollment o una inscripción, el promedio de duraciones se llama desde 31 minutos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, al ser una llamada tan larga, está bloqueando la entrada de otras llamadas. Entonces, este es muy, muy interesante, la parte de enrollment, porque no son tantas. No obstante, sí, se llevan mucho tiempo. Después tenemos el quick order, ¿no? Y los motivos más frecuentes como es tarjeta de crédito, cancelación de órdenes, órdenes de evento, etcétera. Y después tenemos payment issues, todo lo relacionado con los problemas de pago, ¿no? Cuando está en batch, que es el más común. Cuando hay un pago pendiente en la oficina virtual, que ese también es un tema que, aunque es de la oficina virtual y hay un problema, bueno, pues se comunican con nosotros a call center, seguimientos a reembolsos, temas de las referencias de OXXO y de Banorte. Esos son los motivos más comunes. Y este es importante, aunque esa información que nosotros analizamos internamente, pues sí era importante ponerles un contexto para que les va a comentar Adri en unos minutos, para que ustedes vieran que todas las decisiones o todos los menús que se hacen, pues son basados en puro data. O sea, son datos y cifras para tener información lo más veraz posible y lo más cercano a lo que está sucediendo actualmente en member services. ¿Me ayudas con la segunda Adri, por favor? Este es muy, muy, muy interesante. Del lado izquierdo tenemos un indicador muy claro de call center, se llama ASA o Average Speed Answer, que es la velocidad de respuesta. Se refiere al tiempo en que la gente dice, buenos días, gracias por llamar a John Living. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el usuario, el miembro, el cliente, el distribuidor, como quieran mencionarle? Y tenemos que realmente son números no muy buenos. Les voy a dar ahorita una buena noticia. Y vemos que, por ejemplo, tenemos tiempos de espera, bueno, hasta de una hora 45, una hora 18, 58, 56 minutos, que sí, sé que es un desafío, que es mucho. Entonces, este, y ahí les vamos a platicar las acciones que estamos tomando para que se disminuyan estos tiempos. Por otro lado, del lado derecho, tenemos el AHD, Average Handle Time, que es el tiempo promedio de llamada. Se refiere al tiempo que dura, ya una vez que entre la llamada, que dura en promedio en la gente con el miembro. Entonces, tenemos que vamos de 22 minutos, 29 minutos, esto es por semana, el 24 minutos hasta llegar a los 28 minutos, 45 segundos a finales de mes. Esto se refiere a agosto. Entonces, algo también muy importante es que este indicador es muy interesante porque entre más tiempo demoremos en la llamada, pues evidentemente va a ser, estamos de alguna manera bloqueando la línea, por decirlo así, es decir, impidiendo que entre nuevas llamadas que están siendo fila, de tal manera que lo que queremos aquí con esto es agilizar las llamadas. Muchas de estas llamadas, como les digo, toman mucho tiempo, como las inscripciones, que de pronto nos hablan para pedirnos varias inscripciones y se demora muchísimo. Por eso es que con toda esta información que nosotros le proporcionamos a members, bueno, al área de ventas, de member service al área de ventas, de marketing, bueno, pues lo que ocurre es que con esto, pues podemos tomar decisiones importantes. La buena noticia que ya mencionó Manuel es que a partir del 31 de agosto, que fue el lunes, el primer lunes, luego ya en septiembre, empezaron 30 agentes nuevos con nosotros y empezamos una clase nueva el 14, es decir, el próximo lunes y otra el 21 con agentes que también van a estar dedicados. Nada más para comentarles, ha sido un desafío muy fuerte el tener nuevos agentes y capacitarlos porque anteriormente lo hacíamos de entrada con nuestro proveedor, reclutaba en el site, en in situ y pues es más fácil la convocatoria y después pues la capacitación que también sufrió una modificación porque la hicimos más corta pero sin sacrificar la calidad de la capacitación y entonces eso era lo que ocurría. Hoy día por el tema de la pandemia se hace el reclutamiento en línea y también la capacitación en línea lo cual nos representó un desafío enorme pues justamente porque había que replicar todo esto en el menor tiempo posible y pues seguir creciendo conforme va creciendo el volumen de llamadas. Hoy día, esta semana, revisando los tiempos, todavía la semana pasada lo revisé, ya tenemos un tiempo promedio de espera de 6 minutos en el tema de México. Insisto, es tiempo promedio de 6 minutos y también en la célula plata es menor a un minuto lo cual pues nos ayuda muchísimo porque también tenemos los agentes suficientes. Para plata se requiere otro tipo de agentes porque tienen que ser con más experiencia. Entonces, con base en esto, bueno, pues se toman las decisiones que van a presentar posteriormente. ¿Adriá, hay alguna otra? No, Charlie, la que sigue es justamente el plan de acción que queremos implementar. Muchísimas gracias por compartirnos esta información que como bien comentas pues nos ayuda a poder mejorar el servicio, mejorar en tiempos de respuesta por supuesto para todos nuestros miembros y poder llegar justamente a este nuevo menú que queremos presentar. Gracias, Charlie. Gracias a ustedes. Bueno, y justo como nos platicó Carlos, muchas gracias, Carlos, esta es la propuesta del nuevo menú de servicios. Algo que es bien importante que ustedes como líderes sepan es que esto, para llegar a este nuevo menú vamos a hacer un proceso de transición. ¿Qué va a suceder? A partir del primero de octubre, las inscripciones únicamente se harán a través de oficina virtual. ¿Cómo lo vamos a hacer y por qué se tomó de alguna manera esta nueva implementación? Como bien lo comentó Charlie, todas las llamadas son grabadas y monitoreadas y de alguna manera eso nos ayudó a tener una data para saber en promedio cuánto tiempo tardaba una inscripción. Normalmente una persona que llama a nuestro Member Services o a Línea Plata tarda esa llamada en promedio 20 minutos. ¿Qué sucede? Muchas veces nuestros miembros no tienen todos los datos a la mano. El RFC, el CUR, toda la dirección completa, el correo y entonces ¿qué sucede que esta llamada se alarga? Hemos notado que la mayoría habla para hacer no solo una inscripción sino en promedio hablan para hacer más de tres o cuatro inscripciones. Si cada inscripción te lleva 20 minutos imagínense cuánto dura esa llamada. Es por eso que lo que ya explicó Carlos en la gráfica justamente nos lleva a tener grandes horas de espera. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto suceda? A partir de septiembre que es básicamente este mes vamos a empezar a implementar y a realizar campañas de información del nuevo menú de servicio a través también de capacitaciones del uso de oficina virtual. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de tutoriales. Hoy en día hemos hecho ya tutoriales donde explicamos cómo hacer una inscripción en oficina virtual y estos tutoriales ya están subidos en oficina virtual. Sin embargo, y ahorita les vamos a presentar todo el calendario que tenemos de difusión para que esto podamos de alguna manera empezarlo a implementar y que no sea una transición muy tajante sino que realmente todo este mes de septiembre como bien lo comentó Manuel necesitamos de su apoyo para que esto pueda ser posible. Entonces lo haremos de esta manera. Ahora, la idea de esto es definitivamente mejorar el servicio. Una de las alternativas que vamos a estar dando es que vamos a dar todavía la opción a través a partir también del primero de octubre que puedan que puedan inscribir o hacer una inscripción por llamada mediante call center o member services. ¿Por qué? Porque también sabemos que posiblemente tengamos miembros que a lo mejor quisieran ellos hablar por teléfono lo vamos a hacer pero simplemente lo vamos a limitar a una inscripción por llamada justamente ¿para qué? Para que mejoremos los tiempos de respuesta de espera. Entonces, eso para nosotros es importante. Sabemos que con esto vamos a mejorar definitivamente las largas filas y las largas horas que están en vía telefónica. Otra de las implementaciones que va a tener este nuevo menú de servicio es la plantilla de IAR o las inscripciones que se hacen de IAR. Estas inscripciones de nueva cuenta todas estas inscripciones que se hacen a través de call center o de member services a partir del primero de octubre únicamente también se harán a través de oficina virtual. De la misma manera estaremos implementando una campaña donde vamos a hacer muchísima difusión incluso estamos haciendo un tutorial de cómo hacer una inscripción de IAR cuando obviamente no se hace desde un inicio a través de una inscripción pero bueno hacer una inscripción por IAR o una plantilla de IAR una vez que ya tienes el número y que a lo mejor se quieren inscribir después pues bueno que lo puedan hacer a través también de oficina virtual. En temas de reembolsos cancelaciones o devoluciones vamos a continuar como hasta ahora van a ser atendidos a través de member services y de los diferentes canales. En temas de reactivaciones vamos igual a continuar a través de call center. Este es un punto bien importante que queríamos compartirles. Actualmente existe una política global donde indica que por una cuestión de protección de datos y para asegurarnos que la persona que realmente quiera reactivarse sea el interesado se está pidiendo que se haga a través de call center o de member services. Esto de alguna manera es una política global. Estaremos revisando esto ya con con global para ver de qué manera podamos hacerlo a través de oficina virtual. Pero por lo pronto el tema de reactivaciones se harán a través de member services para el cumplimiento de la política global que nos está marcando. El uso de correo electrónico y de chat esto se continuará dando este servicio sin ningún problema. Lo único que sí vamos a mejorar son los tiempos de respuesta dependiendo del caso que se trate. Dudas en general estaremos contestando en un máximo de 24 horas. Algo que sí es bien importante que tengamos en cuenta es que los cambios de patrocinio no dependen específicamente de member services. dependen del departamento de resolución global. ¿Cuánto tiempo tardan ellos en contestar? De 7 a 10 días hábiles. Eso es importante que lo consideremos. Cuentas en on-haul que también estas cuentas normalmente dependemos de una contestación de verify me que también es un área global y también los tiempos de respuesta son de 7 a 10 días. Es súper importante que consideremos estos tiempos de respuesta sobre todo en temas de cierre de mes. Pero actualmente vamos a seguir dando este servicio a través de member services. El canjeo de créditos en cuenta o puntos de IR se continuará haciendo como hasta ahora a través de call center o member services. Estamos ya revisando con IT global para ver de qué manera podemos habilitar estos dos puntos a través de oficina virtual. temas de comisiones todo lo que son dudas procesos pagos que no se han hecho o pagos cambios de cuentas etcétera se van a continuar hoy tenemos ya una una plantilla más grande en temas de comisiones que nos estará dando este servicio entonces se continuará como hasta ahora y seguirá en el menú de member services. Guías de rastreos y seguimientos de nueva cuenta lo continuaremos haciendo como hasta ahora para poderles dar el servicio sabemos que tenemos por ahí un área de oportunidad también ya estamos revisando con IT de manera regional para ver que las guías de rastro aparezcan y que la página de esta feta tenga o esté en óptimas condiciones que normalmente eso es lo que a veces sucede donde no se muestra un seguimiento entonces estamos trabajando en ello pero por el momento este temas de guías de rastreos y seguimientos seguirán atendiéndose a través de member services como ustedes pueden ver básicamente los cambios que tendremos a partir del primero de octubre serán inscripciones limitadas a una inscripción por llamada a través de member services no serán inscripciones ni por liderazgo ni por línea plata esto es importante que nos apoyen muchísimo para que esto suceda sabemos que como líderes la mayoría ya domina o conoce la oficina virtual que sucede en línea plata es el mismo caso que teníamos en member services muchas veces la línea plata o la líder plata llama a este servicio o esta línea y de nueva cuenta hace en promedio arriba de cuatro inscripciones por llamada entonces que sucede de nueva cuenta se van acumulando los tiempos por eso es que como bien lo comentó Manuel pedimos de su apoyo para que esto podamos hacerlo de alguna manera mejorando todo este servicio para ustedes y el siguiente cambio en el menú serán las inscripciones en IAR que también estarán limitadas a una por llamada igual a través de member services y no se daría la opción ni por liderazgo ni por línea plata como les comento todo esto va a ser a través de una campaña que justo son los planes de acción a implementar en este mes haremos un programa de comunicación que ahorita se los mostraremos calendario de comunicación para compartirlo con ustedes reforzando fechas y canales y de nueva cuenta reforzaremos todo el tema de capacitación de diferentes canales los errores que tenemos en sistema estamos ya revisando con IT global y con IT regional que existan mejoras en la oficina virtual se está trabajando también con ellos para que de alguna manera podamos implementar esto sin tener fallas en sistema o errores en sistema y bueno próximamente implementaremos un nuevo sistema que se llama SCAVA que estaremos implementándolo seguramente el siguiente año pero bueno por lo pronto mejoraremos en temas de servicio y para que la oficina virtual esté en óptimas condiciones alternativas de pago bueno estamos buscando tener una alternativa más de pago que es con Paypal en cuanto nosotros tengamos esta herramienta se los haremos saber esperamos que ya esté que se pueda implementar pues máximo a partir del mes de octubre que sea también una alternativa más para que también podamos hacer o realizar pagos y reforzaremos de nueva cuenta el tema de tutoriales ya tenemos bastantes tutoriales en temas de inscripciones como les comento el día de ayer ya se grabó el tutorial para la plantilla o inscripción de IAR y creo que esto definitivamente nos ayudará a mejorar el servicio para ustedes que ya no tengamos tantos tiempos en espera como ustedes podrán ver básicamente el menú sigue siendo el mismo lo único que quisimos implementar es un mayor uso de la oficina virtual entonces estos serían los planes de acción y el nuevo menú que tendremos a partir del mes de octubre bueno por mi parte sería todo veo algunas preguntas que ahorita voy a contestar y que no sé si quieras tú mostrar todo lo que tenemos en temas de campañas de comunicación contesto si quieren mientras las preguntas cambios al IAR correcto cambios exacto las plantillas de IAR o inscripciones a IAR una por llamada correcto a partir del primero de octubre y contestaré si quieren por el chat para no retrasarnos más las dudas que tengan en el Q&A si no las quieren compartir y ahorita yo voy a estar contestando las preguntas Kev entonces Adri solamente puntualizando y haciendo muy fuerte la petición para nuestras platas oros platinos diamantes para todo nuestro liderazgo el problema que tenemos es un problema que queremos resolver juntos que queremos sacar adelante todos juntos y necesitamos de su apoyo y comprensión por eso en la línea platas en la línea de liderazgo no vamos a estar capturando contratos nuestros ejecutivos de servicio les van a apoyar en cosas que ustedes necesiten realmente pero no vamos a estar capturando contratos no podemos tener al agente de servicio capturando contratos en sistema así es que les vamos a pedir que ustedes nos apoyen y cuando llamen a al agente de servicio no hagan esta petición otra cosa que les vamos a pedir como no vamos a darles servicio en platas y en la línea de liderazgo también les suplicamos no llamar a call center para pedir que les capturen un contrato porque le están quitando ese espacio y ese tiempo a una persona que está comenzando que es nueva o que realmente no tiene la capacidad de ir a la oficina virtual para capturar un contrato necesitamos esa responsabilidad de parte de todas ustedes de todos ustedes para que nos ayuden a no capturar contratos en líneas de servicio por ningún canal dejemos member services para la gente que realmente necesita un contrato se lo suplicamos sabemos sabemos que la mayoría de ustedes no lo hace pero también sabemos que muchos si lo hacen de un contrato dos contratos diez contratos y perdemos muchísimo tiempo valioso que podríamos estar ofreciendo de servicio muchas gracias de antemano por ese apoyo y por toda la comprensión muchas gracias Manuel sí es un trabajo en conjunto como bien lo comentas y bueno esperamos contar con todo el apoyo como siempre lo hemos tenido de todas las líderes si quieren continuamos con esta plática Kevin no sé si vamos a proyectar algo acerca del plan de comunicación sí solamente para complementar lo que habías mencionado Adri sobre los tutoriales les voy a presentar a ustedes las líderes cómo vamos a estar manejando esta información les voy a proyectar rápido mi pantalla y explicarles brevemente cómo va a funcionar este plan gracias Kev sí la ven ¿verdad? ¿ya está lista? sí adelante Kevin bueno de parte del plan de comunicación mi nombre es Kevin Marín soy el coronador de comunicación para John Lee en México realmente ahora complementando la información que Adriana nos comentó sobre los tutoriales esta información como ven en su pantalla son los tutoriales que tenemos actualmente para John Lee en México más adicional los que vayan a salir vamos a ir trabajando y compartiendo con ustedes este flyer o este PDF es interactivo en el cual donde pueden notar aquí en la pantalla donde dice descarga aquí esta información la van a encontrar en su página de John Lee y también en la oficina virtual cuando ustedes entren en la página o en la oficina virtual ustedes van a poder ver este PDF y descargar directamente el video o visualizar este video para que ustedes lo tengan a la mano también vamos a estar poniendo anuncios o publicidad más bien en Facebook como este tipo de mensajes de construye tu negocio cómo realizar una inscripción desde la oficina virtual junto publicando los tutoriales que se encuentran también en YouTube o de igual manera toda la carpeta de tutoriales que tenemos en la oficina virtual esta información se va a estar publicando en Facebook e Instagram vamos a desculpe vamos a compartirse a ustedes por WhatsApp también en las listas de difusión que tenemos actualmente vigentes y vamos a poner todas estas informaciones para que ustedes puedan descargar todos los videos también vamos a hacer este pues un como un tipo un newsletter en el cual cada lunes vamos a compartir la información importante que sucede en John Living México cuatro de las partes importantes de este PDF vamos a poner las actividades virtuales donde ustedes van a poder también duplicar esta información y pues la gente pueda seguir asistiendo a nuestras actividades virtuales para los nuevos miembros también estilo de vida y bienestar para cómo usar el producto y los jueves un sistema de duplicación empresarial como ustedes ya saben para que la gente siga asistiendo y siga sabiendo cómo duplicar su negocio también las herramientas de John Living que serían los tutoriales el estatus de producto que mucha gente luego nos pregunta que dónde está o cómo lo compartimos realmente esta información se encuentra en la oficina virtual entonces para que la gente lo tenga a la mano también va a poder descargarlo directamente y como comentaba también Adrián y Manuel Ramírez la guía esencial que es muy importante para guiar a la gente a dirigirse al área adecuada para que tenga la orientación y la ayuda y el soporte ante cualquier duda sobre cualquier tema que ustedes tengan y pues el calendario vamos a iniciar a partir de este lunes vamos a empezar a compartir este pdf y todo el mes de octubre vamos a compartir esta información en Facebook y también pues el pdf iniciaremos más bien este lunes con el pdf y conforme los días vayan pasando vamos a seguir publicando esta información y por mi parte es todo Adri muchas gracias que pues básicamente gracias pues básicamente era lo que queríamos mostrarles el día de hoy como bien lo comentamos esto será de manera paulatina no lo haremos queremos que este mes de septiembre sea un mes de adaptación de proceso en este nuevo menú también estaremos trabajando a través del IBR el IBR es cuando ustedes llaman escuchan alguna información acerca de John Libby a través del IBR también estaremos haciendo énfasis en este nuevo menú de servicios y como bien lo comentamos realmente es una mejora para que podamos de verdad reducir los tiempos de espera sabemos es un área de oportunidad que tenemos pero si era importante para nosotros compartir como bien lo comentó Carlos y Manuel porque esta porque esta nueva implementación de este nuevo menú pedirles por supuesto de todo su apoyo a ustedes como líderes para que podamos mejorar en tiempos de respuesta y por supuesto en tiempos de espera entonces pues básicamente eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy ya hemos contestado algunas preguntas como les comento en realidad el menú de servicios básicamente está quedando casi igual las únicas dos modificaciones las volvemos a repetir son inscripciones que únicamente se hará una por llamada a través de call center en temas de inscripciones IAR también se hará una por llamada a través de call center el restante como ya lo comentó Manuel tanto en liderazgo como en célula plata no se harán inscripciones vía telefónica ok entonces les pedimos de verdad su apoyo para que todas las inscripciones y las plantillas de IAR se hagan a través de la oficina virtual y pues básicamente es el mensaje Manuel no sé si quieras comentar algo para cerrar esta sesión nada solamente agradecerles que se hayan conectado que estén al pendiente de estos detalles que son importantísimos si ustedes están de acuerdo conmigo dos de las partes críticas que estamos viviendo en México al día de hoy tiene que ver con el abasto de producto y con servicio a clientes todo lo que podamos hacer juntos para que las cosas mejoren hagámoslo y eso es esto es una de esas acciones les pedimos de favor que cuando llamen hablen con su gente y le digan que cuando llamen a la gente de servicio a los ejecutivos no los forcen a hacer algo que no van a hacer ahora como es capturar un contrato lo que resta del mes de este mes de septiembre seguiremos brindándoles el servicio normal pero a partir de octubre este menú va a entrar en vigencia entonces por favor ayúdenos a que no se presione al ejecutivo a veces ellos reciben presión cuando se les llama y se les dice captúrame esto o hazme aquello a veces está la negativa está la presión de que lo hagan les pedimos que nos apoyen mucho en esta capacitación educación y cambio de cultura para que podamos fluir y podamos mejorar las condiciones de servicio de nuestra gente muchísimas gracias les reitero esto es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente y por eso agradezco toda la disposición apoyo comprensión para que hagamos esto una realidad en octubre asimismo hay muchas preguntas hay muchas dudas hay muchas propuestas sobre las cuales estaremos trabajando para mejorar aún el servicio todo lo que esté a nuestro alcance tengan tengan la certeza de que lo vamos a hacer muchísimas gracias muchas gracias Manuel pues muchas gracias a todos que tengan un excelente día y pues nos escuchamos pronto muy buen día a todos